En este momento estás en grave peligro porque vas a cometer los tres errores que todo el mundo comete en esta situación. Este es el error número uno. Mira mi mano. Lo primero que quieres hacer es limpiar tus limpiabrisas. Vas a intentar activar los wipers. Con los wipers lo que estás creando es un engrudo que no te permite verte. Engrudo que bloquea tu vista. Y esto lo que hace es que te obliga a orillarte. Te tienes que orillar, obviamente. Y ese es el segundo error que vas a cometer. Mira mi pie. Esto es lo que va a pasar. Vas a empezar a frenarte y vas a decir, ok, aquí tengo que llegar. Te orillas, pum, te pones en parking, ¿no? Y estás cometiendo un grave error. Es importante que compartan esta información porque puedes salvar a tus seres queridos. Vas a hacer el tercer error una vez que estamos aquí. Mira, vas a quitar tu llave. Vas a bajarte al carro porque vas a querer limpiar. Y esto es lo que va a pasar. Mira lo que va a pasar. Tú te bajas aquí y quieres limpiar todo esto. Pero para limpiar esto te vas a llevar horas. Y entonces te estás poniendo vulnerable a que te pase algo como esto. Esta modalidad de robo ha pasado en todo el mundo. Y como es altamente efectiva se está haciendo muy popular. Y todo es porque cometiste tres errores que podrían haber sido evitados. Y yo te voy a decir cómo los vamos a evitar. Mira, suelta la camioneta de nuevo. Ok, presta mucha atención porque esto es lo que tienes que hacer en este caso. Tu visión es mala con el huevo, estoy de acuerdo, pero todavía puedes manejar. Hay espacio aquí, aquí y un poco para acá para ver. Ok, mantén la calma porque lo más probable es que te vienen siguiendo. Fíjate en tu retrovisión. Probablemente ves que vi una moto o un carro. No tengas miedo. Tú solo tienes que seguir manejando derecho. Segunda cosa. Lo que ellos quieren es que detengas tu carro. No te detengas por nada del mundo. Maneja con mucha precaución porque tienes tu visión algo bloqueada, pero no te detengas. Entonces lo que hago es tranquilizarme. Tranquilo. Vas a seguir manejando. No te detengas. Por nada del mundo te detengas. Lo que ellos quieren es que te frenes y que quedes vulnerable. Lo que tienes que hacer es lo siguiente. Vas a manejar, pero no vas a manejar hacia tu casa. No quieres llevar a estas personas al lugar donde está tu familia, tus hijos, tus seres queridos. Lo que quieres hacer es manejar hacia otro lado. Y lo segundo que tienes que hacer, y es de lo más importante, es que tomes tu celular y marques el número de emergencias. Le marcas el número de emergencias y les comentas tu situación, tu ubicación, dónde estás, cómo te sientes. Justo después de hacer eso, con mucho cuidado porque sigues manejando, acuérdate de eso, buscas en tu ubicación. Buscas a tus mensajes y mandas la ubicación. Necesito que mandes el lugar, tu ubicación real de dónde estás, porque es importante. No sabes lo que quieren las personas de allá atrás. Cuando llegue la policía, lo único que vas a hacer es con la policía ahí, te orillas y les explicas la situación. Si los ladrones son inteligentes, ellos no van a actuar. Comparte esto porque puedes salvar. Quiero decirte que esta información puede salvar a tus seres queridos, puede salvarte a ti. Y algo tan cotidiano puede volverse una tragedia, si no actúas de la forma correcta.